MIS ERBORAUTAS hoy hablaremos sobre la lengua hinchada la lengua engrosada la lengua inflamada que puede ser un síntoma de varias enfermedades y hoy vamos a ver como podemos utilizar algunos remedios caseros para resolver este problema la primera reacción en la lengua aparece frecuentemente como resultado de una alergia por ejemplo alergia a productos de higiene bucal dirán pero como si son productos de higiene bucal deben estar aprobados pues si pero la sensibilidad puede ser en cada uno diferente y entonces hay productos de higiene bucal que pueden contener ciertas sustancias por ejemplo pueden contener menta mentol, carbón, parabenes que son normalmente utilizados como conservadores pero también anetol que es extraído de anis estrella y esos pueden causar desde aparición por ejemplo de aftas hasta problemas digamos de edema lingual cuando la lengua se hincha tanto pero tantísimo que casi no cabe en la boca y se empiezan a imprimir los dientes en la lengua así es que cuando le dicen a la persona que saque la lengua van a ver las marcas de los dientes en la lengua porque prácticamente no cabe en la boca bueno hay que tener mucho cuidado cuando ese edema es demasiado grande o cuando esté acompañado con dificultades de respirar entonces hay que buscar un médico para solicitar una medicina alopática pero cuando el problema simplemente consiste en un engrosamiento molesto que dificulta por ejemplo una habla o dificulta buena devolución de los alimentos entonces podemos hacer mucha cosa la lengua hinchada puede ser síntoma de muchos problemas problemas fúngicos, bacteriales pero también virales ya saben el virus aquel del O ya saben quien bueno puede causar este síntoma exactamente o también virus de papiloma humano puede causar hinchazón de la lengua herpes oral también puede provocar este engrosamiento de la lengua lo pueden causar por ejemplo dientes postizos mal ajustados o una prótesis que no está bien colocada o un diente por ejemplo que tiene una parte picuda que no está bien lijada que no está por ejemplo el diente roto que dejan pasar el tiempo entonces este puede causar engrosamiento de la lengua pero también consumo de alcohol consumo de tabaco también alguna comida caliente picante o irritantes en general también los problemas hormonales por ejemplo hipotiroidismo pueden ser causa de la lengua engrosada y deficiencias de vitamina típicamente vitamina B12 y B3 pueden ser causales también de este engrosamiento de la lengua así es que vemos que tenemos diferentes causas no se puede decir que la lengua engrosada es una enfermedad porque es simplemente síntoma de varias enfermedades o varias afecciones dependiendo de esa afección entonces vamos a aplicar diferentes remedios naturales o por ejemplo quieran morder una salchicha y se equivocan de lugar y se dan una mordida en su propia lenguita mi suegra mi suegra tenía la lengua hinchada todo el día y no se mordía simplemente le tenía una lengua demasiado grande incluso para ser una suegra era enorme si se trata por ejemplo de una afección simple o una infección bacteriana que puede ser por ejemplo después de que fueron al dentista y ese no desinfectó correctamente sus instrumentos o se atravesó alguna bacteria por ahí en su consultorio y simplemente al introducir los instrumentos en la boca se infectó la boca bueno entonces podemos utilizar un truco simple preparamos una cucharadita de bicarbonato lo disolvemos en agua y hacemos gárgaras el cambio del pH que es decir subir el pH hacia alcalino normalmente elimina una buena parte de las bacterias molestas que pueden causar la infección o hinchazón de la lengua el segundo remedio podemos hacer lo mismo con una cucharada sopera de sal del mar que disolvemos en un vaso y hacemos gárgaras esto podemos hacerlo dos o tres veces al día durante cuatro o cinco días hasta que las molestias cesan también podemos preparar un poco de aloe vera licuado en un vaso de agua y podemos aplicarlo en la boca y luego escupir una vez me pasó encontré un niño en el parque y me dice señor señor ¿a poco no puede hacer lo que yo hago? metió un dedo en un excremento de una vaca y dice mire ¿a poco no puedo hacerle? yo pensé ay niño cochino pero me sentí tan avergonzado que dije bueno a ver a ver metí el dedo y ay venía un sabor horrible y me dice el niño señor señor usted no se fijó yo metí en la tierra este dedito y en la boca este esto también es una causa y también podemos preparar un té de menta de esperar que se entibie y hacer gárgaras pero como dijimos si este problema se debe a deficiencia de vitamina B12 o B3 entonces la solución mas simple va a ser buscar un complejo de vitamina B y tomarse una pastillita al día durante cinco días y debería desaparecer la molestia o debería disminuir por lo menos siguiente remedio se llama Propolis es un producto subproducto de las abejas es muy interesante con la precaución que si tienen por ejemplo alergia a productos de abeja o a miel no deberían utilizar este remedio simplemente se pone una pequeña cucharadita o una pizquita del Propolis se disuelve en agua y se hacen enjuagues tres veces al día en la boca pero si el problema esta causado a aquel virus famoso o ya saben quien entonces no les va a ayudar ninguno de estos remedios o mas bien va a tener un efecto bastante breve y entonces vamos a necesitar un remedio que tenga la capacidad de remover la capa proteínica del virus y esta hierba este remedio se llama Artemisia absinthium o ajenjo español preparamos un té de medio litro donde colocamos una cucharada sopera de este té seco lo bebimos rápidamente unos tres minutos basta ponemos una tapa en el recipiente y esperamos que se diluye bastante bien luego tomamos dos vasos diarios de este té es bastante amargo preparen su alma pero resuelve rápidamente el problema y en tres o cuatro días ni se van a acordar que tenian la lengua hinchada en caso de que es una reacción alergica leve entonces pueden preparar también un té de hojas de níspero toman una hoja de níspero la cortan en pedacitos primero la limpian en agua y luego lo ponen en medio litro de agua hierven cortamente unos tres minutos dejan extraer y luego con este té hacen gárgaras tres veces al día así es que aquí tienen los remedios para la lengua hinchada y acuérdense siempre hay que buscar cuál es el origen no irse sobre la lengua solamente porque la lengua no es otra cosa que un bioindicador de lo que pasa en diferentes otros órganos o diferentes otras partes del cuerpo hablamos a la próxima los quiero chao vamos a ver nos vamos a ver Gracias por ver el video.